Bueno, eso es una cosa todavía un poco más nosotros en la negociación que se inició en un primer momento, para nosotros es imposible, entonces no la valoramos. Después, como estábamos hablando un poco de la de Max y Santi, al final todo el mundo se va centrando un poco más y cuando las partes quieren hacer las cosas es más fácil. Pero no está en un momento, hay unas peticiones que para nosotros son imposibles. Gracias.